Los presupuestos municipales se situarán en 45,6 millones sin subirse impuestos y aumentando las inversiones. Así lo ha afirmado el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix en la presentación del documento que ha realizado junto a la Teniente de Alcalde Delegada de Economía y Hacienda, Mónica Córdoba. Los presupuestos se llevarán al Pleno Ordinario del próximo jueves 27, donde se someterán a la aprobación inicial. Para la Teniente de Alcalde Delegada de Hacienda, Mónica Córdoba, se trata de un presupuesto realista y solidario que destina sus recursos a aquellas necesidades más acuciantes del municipio, que se ajusta lo máximo posible a la situación y realidad de los vecinos y vecinas de San Roque. En el capítulo de personal, la responsable de Hacienda destacó que mantiene cifras similares al presupuesto de 2016. En cuanto a gastos corrientes, la Edil destacó el incremento de las partidas en políticas sociales, de manera que se pueden seguir prestando ayudas directas a las familias más desfavorecidas. La Teniente de Alcalde también subrayó el esfuerzo que se realiza en promoción cultural, inversiones como el plan de asfaltado y otros gastos corrientes para formación para el empleo, entre otros. En lo que respecta a gastos financieros, Mónica Córdoba resaltó que, por primera vez, el Ayuntamiento no contará con préstamos financieros al haber amortizado totalmente su deuda a lo largo del año 2016. Buenas tardes. Este equipo de Gobierno vuelve a presentar unos presupuestos solidarios, realistas, que destina sus recursos a las necesidades más acucientes del municipio, intenta ajustarse lo máximo posible a la situación y a la realidad del momento en que vivimos. Quiero decir que este presupuesto del Ayuntamiento de 2017 se presenta nivelado y equilibrado, con una cuantía de 44.131.000 euros. Entrando dentro de ese estado de gasto de ingresos, concretar que dentro del estado de gasto encontramos los siguientes capítulos, como es el capítulo de personal, que tiene una cifra similar a 2016, pero con la salvedad que hemos previsto, la cuantía que el Gobierno central está pendiente de terminar y que a fecha de hoy no se ha pronunciado ni respecto a eso ni respecto al techo de gasto. En referencia a los gastos corrientes, pues volvemos a impulsar y a incrementar y mantener las partidas de asuntos sociales, ya que somos conscientes de que esas ayudas a familias y a usuarios del municipio de San Roque son necesarias. Este año también el presupuesto 2007 cuenta con un plan de igualdad municipal que se introdujo en el presupuesto 2016 como novedad y lo mantenemos en este. Se incrementan las partidas para personas con discapacidad o dependientes y ayudas para personas de la tercera edad. Como novedad este año 2017, pues se presenta una partida denominada servicio de catering a personas mayores que cuenta con una cuantía de 16.000 euros. Continuamos con esa ampliación de promoción cultural y tras el éxito recibido y obtenido este 2016, la delegación de cultura suma dentro de sus programas culturales a representación de la recreación histórica de la ciudad de San Roque. Se incrementan un 4% también las partidas de la delegación de deportes para mejorar el servicio y el mantenimiento de las zonas municipales. Apostamos también y continuamos con esos 90.000 euros que se le designa a la formación del empleo. También la Universidad Popular, con un programa de actuación municipal más elevado que en años anteriores. Siempre ha contado, pero este año se le ha incrementado. Por primera vez también el comercio presenta una partida presupuestaria para fomentar lo que es el mercado o mercados temáticos. Y en gastos financieros, pues decir que destacar que el Ayuntamiento de San Roque, por primera vez en los presupuestos 2017, no va a contar con préstamos bancarios al amortizar totalmente la deuda en este año 2016. Existen también partidas genéricas, como es el caso de los 200.000 euros que se van a destinar a ese plan de asfaltado que lleva imponiéndose estos años atrás y que lo que ha conseguido es fortalecer y subsanar esas deficiencias que existían en la vía pública. Y en esa misma línea, este año por primera vez en esas inversiones se cuenta con un plan de eliminación de barreras arquitectónicas de 100.000 euros y creo que es importante y necesario en el municipio de San Roque. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix señaló que por sexto año consecutivo se presentan los presupuestos en octubre. Puede afirmar que son el primer ayuntamiento en hacerlo en la provincia de Cádiz y en la comunidad autónoma de Andalucía y no le extrañaría que también de España, donde por primera vez en la democracia los presupuestos no contemplan amortización de préstamos porque la deuda bancaria se situará en cero euros. Además indicó que se trata de un presupuesto equilibrado en ingresos y gastos que supera los 45,6 millones de euros sin subida de impuestos. Nuevamente y por sexto año consecutivo el gobierno municipal presenta los presupuestos generales del ayuntamiento en el mes de octubre. Lo hacemos nuevamente cumpliendo la legislación y podemos afirmar sin ningún tipo de complejo y señalándolo que es el primer presupuesto municipal que se presenta en la provincia de Cádiz, es el primer presupuesto municipal que se presenta en la comunidad autónoma de Andalucía y estoy convencido que es el primer presupuesto que se presenta en el conjunto del país. Estamos hablando por tanto de un ayuntamiento que dentro de la autonomía local que le corresponde a las administraciones locales cumple con los vecinos, cumple con nuestras vecinas y cumple también con la legislación. Se trata de un presupuesto que por primera vez en la historia de la democracia de San Roque no va a contar con amortización de préstamos, no va a contar con cuantías destinadas al pago de préstamos porque simple y llanamente la deuda bancaria de este ayuntamiento está a cero y ha sido un trabajo el que hemos realizado durante los últimos seis años para conseguir este reto y principalmente en el último año, en este primer año de mandato donde las cuantías de amortización de la deuda han sido el doble de las que se han venido realizando en los años anteriores. Hoy 20 de octubre presentamos unos presupuestos equilibrados donde la cifra global de gastos que vamos a invertir en las mejoras de los ciudadanos de San Roque supera los 45,6 millones de euros. 45,6 millones de euros que vuelven a estar equilibrados en la partida de ingresos que tenemos presupuestados, ingresos que hemos presupuestado desde la más absoluta prudencia. Creo que hemos sido pesimistas en la recaudación. Entiendo que la recaudación incluso va a ser superior a esta cuantía, pero por criterio de prudencia se ha planteado un presupuesto de 45,6 millones de euros. Un presupuesto que en materia de ingresos y en mensaje claro a los ciudadanos tiene el que se mantienen todas las ordenanzas fiscales. No hay subida de impuestos. Seguimos con los mismos tipos tanto en el IBI, la famosa contribución que pagan los vecinos, cada una de las familias con sus propiedades, y en el famoso sello del coche, en el impuesto de vehículos de tracción mecánica. En esos dos impuestos, que son los principales que pagan los vecinos, no hay ningún tipo de incremento de los tipos y por tanto se mantienen los tipos más bajos de la provincia de Cádiz en ese compromiso de no trasladar mayores obligaciones en estos tiempos difíciles de crisis a los ciudadanos. El primer edil reconoció que por tercer año consecutivo no respetan la regla del techo de gasto que les impone un presupuesto de poco más de 41 millones de euros y que van a elevar a 45,6 millones. Y es así porque entienden que todos los gastos contemplados en el presupuesto de 2017 se destinan a servicios esenciales y obligatorios del ayuntamiento. El alcalde recordó que cuando alcanzó la mayoría absoluta en mayo de 2015, lo hizo en base a tres compromisos del gobierno que han mantenido en los últimos cinco años y medio. Fomento del empleo, políticas sociales y un plan de inversiones fuertes. En primer lugar, al fomento del empleo. No vamos a rehuir el que existe una preocupación y una dificultad en nuestro municipio que a pesar de la buena salud económica del ayuntamiento seguimos teniendo 3.600 desempleados. Cierto es también que son casi 1.000 desempleados menos de los que existían en el año 2012, pero 3.600 desempleados que quiero que vean que tienen un ayuntamiento dispuesto a ayudar, dispuesto a arrimar el hombro y a contribuir a reducir las circunstancias difíciles que sabemos que atraviesan. Y por eso, nuevamente incrementamos, igual que hemos venido haciendo desde el primer año de mandato, la cuantía que se destina a trabajos de temporada, a ese empleo que se realizará desde la empresa pública de Madesa y que va a contar con un millón de euros. Anteriormente, este año 2016, la cuantía eran 750.000 euros, por tanto, un incremento de más del 30% y supone que vamos a contar con un millón de euros a esa partida. Una segunda política que siempre va a contar con recursos en este gobierno municipal son las políticas sociales. Políticas sociales que en el año 2010 no superaban las ayudas a las familias los 50.000 euros y que a lo largo de este tiempo hemos quintuplicado. Hemos multiplicado por cinco las cuantías destinadas a políticas sociales, a transferencias directas a esas familias que lo pasan mal y que no somos capaces las distintas administraciones y, por tanto, debemos suspender en esa evaluación de generar un empleo que sería el darle dignidad a esas familias. Pero mientras esa situación no se corrija, tienen que notar el aliento de la administración, el apoyo y el respaldo a la hora de los suministros vitales básicos, que es lo que viene prestando la delegación de asuntos sociales. Y un tercer aspecto, una tercera política que viene siendo la misma desde que inicié el mandato en el año 2011, que es un plan de inversiones fuerte, un plan de inversiones que vuelve a superar la cuantía del pasado año. Si el pasado año invertíamos en el año 2016 5,2 millones de euros, que son las actuaciones que estamos viendo ahora, se vienen después de la redacción de los proyectos firmando contratos, comenzando esas actuaciones, para el próximo año, para el año 2017, existen más de 5,9 millones de euros. En resumen, se incrementan en un 30% la partida destinada a trabajos de temporada. En políticas sociales han quintuplicado la cantidad de 2010 destinada a suministros vitales básicos a familias sin recursos. El plan de inversiones que pasa de 5,2 millones en 2016 a más de 5,9 millones de euros en 2017, para realizar un total de 26 inversiones en todos los núcleos de población. También citó que se destinarán 200.000 euros para el plan de asfaltado y otra serie de cuestiones que afectarán positivamente a cada zona del municipio, donde tienen hasta 2018 para cumplir con todos los compromisos. Concluyo. Política de ingresos congelada. Política de gastos que vuelve a reafirmarse en las tres políticas principales de este Gobierno. Fomento del empleo, políticas sociales, plan de inversiones. Compromiso de resolver cuestiones que nos plantean diariamente los colectivos vecinales y los vecinos. Y también a ello un nuevo espacio en el área de participación ciudadana que vuelve a incrementarse, que vuelve a contar con nuevos recursos. Y queremos seguir contando con el tejido asociativo de San Roque, que es fundamental para prestar todas las actuaciones y actividades y programas que se desarrollan a lo largo de 365 días al año en diez pueblos. Porque este municipio no es un municipio al uso. Es un municipio que prácticamente se puede comprar de una diputación que presta servicio a diez pueblos.